Horas de insistencia. Y al final estamos dentro. Aquí es donde aseguran van a poner en marcha un comedor social. Hacer diversas actividades lúdicas y culturales destinadas a los españoles necesitados o del barrio. Los únicos requisitos que tenemos es que sea una persona sana. Pero en otro vídeo describen sus preferencias de una manera muy gráfica. Tengo 50 platos y vienen 50 y uno. Y uno es un inmigrante, obviamente sea prioridad nacional. Denuncian un constante acoso de los grupos de izquierda. Sí, hemos tenido que cambiar la puerta y blindarla. Pero en general en la calle no les quieren aquí. Porque no me gustan los neonazis. Y segundo, porque este es un barrio multiracial. Porque aquí somos un montón y si tocan alguno le va a pesar a ello. De momento son neonazis, ya tienen bastante. De momento ilegales, fuera. En la fachada algunas muestras de rechazo contra el que han bautizado como hogar social Ramiro Ledesma. Un ideólogo considerado como uno de los padres del nacional sindicalismo español. Aseguran que se quieren constituir como ONG. Su portavoz dijo simpatizar con el movimiento social republicano. No, horas después, esta organización de extrema derecha se desvinculaba de este grupo en su web, aunque apoyaba la causa. Escurridizos con su identidad, pero con muchos puntos en común con grupos de extrema derecha que han ocupado inmuebles en ciudades como Zaragoza o aquí, en Silla, Valencia, en donde se da cobijo y comida para luego adoctrinar. Porque entendemos que se tienen que dar las ayudas o que se tiene que dar el trabajo, preferentemente a los españoles. Una tendencia que, sobre todo en Italia, ha arraigado con fuerza desde los años 90. Esto no es un centro social. Esto es un centro neofarcista, inspirado en Casa Pau, que es un lugar de reclutamiento y de adoctrinamiento del neofarcismo italiano. Tenso silencio en el barrio de Tetuano un día antes de una manifestación contra un grupo al que el Ayuntamiento de Madrid no piensa desalojar si no hay, asegura, una denuncia previa del propietario del inmueble.